Música 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 Bienvenidos a todos a este focus de emprendimiento el focus tiene la temática de innovación territorial, nuevas oportunidades de negocio y quiero agradecer a José Javier y a CEI toda la implicación que han tenido en este evento aquí en la localidad de Michamer que tiene una repercusión de una dimensión muy grande para la localidad y por lo tanto agradecerle desde aquí, desde la concejalía y desde el ayuntamiento esa implicación que han tenido Esa comisión, ese comité de organización en la cual también tenían mucha presencia las agencias de desarrollo local de las localidades de la comarca y dentro de esa implicación pues también hemos colaborado, se han colaborado por parte de agrupaciones tanto empresariales, de trabajadores, universidad y sobre todo pues los ayuntamientos implicados Gracias también a todos los presentes por la acogida en este focus El Ayuntamiento de Muchamer, la localidad de Muchamer, os da la bienvenida y os da las gracias por estar aquí presentes Espero que este talento que yo aquí intuyo que puede partir desde estas mesas de desarrollo y de trabajo luego se plasmen en proyectos que impliquen a la comarca de la Alacantí y nada más deciros que es un orgullo, es una emoción por parte de la concejalía y desde el Ayuntamiento y solamente me queda por felicitaros por estar aquí presentes y muchas gracias y luego también agradecer al resto de ayuntamientos de la comarca que colaboran y han colaborado activamente en la organización para que hoy podamos realizar estas jornadas de innovación agradecer al Ayuntamiento de Susot, al Ayuntamiento de Alicante por supuesto al Ayuntamiento de Agos, al de San Juan de Alacana, al de Tampello y al resto de organizaciones empresariales, a los sindicatos porque estos son los movimientos que se organizan en colaboración con todo el ecosistema con el objetivo de ofrecer jornadas que realmente aporten resoluciones, ventajas, información sobre materias que se identifican desde la comarca que son necesarias o que son interesantes hoy tenemos una jornada que hablamos de innovación territorial nuevas oportunidades de negocio hay un empresario que empezó un montón de una presilla que se llama Steve Jobs, que decía que la innovación es la diferencia de la competencia innovación a veces cuando hablamos de innovación pensamos en grandes proyectos y al final innovación, todos los que somos empresarios o que no hay inquietudes emprendedoras la innovación simplemente se trata de intentar identificar oportunidades de negocio en el mercado e intentar constantemente o estar constantemente realizando pequeñas modificaciones y adaptaciones con el objetivo de que el mercado que es el que consume, que es el que consume, como que a nosotros y es de lo que se trata y si se gana algún duda después de todo esto pues mejor es mejor así que espero que disfrutéis de la jornada que dentro lo tenemos lleno espero que es el resultado de que se ha hecho bien agradeceros la asistencia espero que disfrutéis y que os llevéis algo no material, no coger nada que no sea vuestro pero que tenéis información que sea valiosa y poco más darle la palabra a nuestro querido alcalde yo lo primero que haré es dar las gracias a todos los asistentes hoy aquí dar la bienvenida y agradecer la colaboración de todos los ayuntamientos y todas las entidades que han participado los ayuntamientos de Bursot, San Juan, Campello, Agost, Alicante y Muchameu de los que tenemos aquí a sus concejales muchos de sus concejales si ha venido el de Agost que me perdone o la concejal o concejal de Agost que no lo veo pero los demás sí que están aquí pendientes y sí que están sus ADL y sí que está presente así que dar las gracias también a la Cámara evidentemente al CEI a Jovenpa a todas las organizaciones que han participado porque esto es un tema importante yo creo que Muchameu de un tiempo esta parte va ligado a las palabras autoempleo emprendimiento formación, innovación todo esto va muy ligado a nosotros y tengo que reconocer la labor que hizo en su día la anterior concejal de Desarrollo Económico y Comercio que era Lara que hoy no está aquí no ha podido acompañarnos no ha podido porque tenemos junta de gobierno la tenemos ya y no ha podido porque nosotros nos vamos muy rápido pero dar la enhorabuena a ella porque fue la impulsora de este espacio húbita que tenemos que creo que que es referente en la comarca y ahora pues que la labor que está haciendo António Sola desde que ha cogido esta nacionalidad también está siendo espectacular pero creo que está siendo espectacular igual que la de todos los municipios de la comarca porque si no esto no podría con un ayuntamiento nada más esto no sería un éxito así que enhorabuena a todos por vuestra participación espero que sea una jornada sobre todo provechosa porque aquí lo que pretendemos es fomentar en definitiva el emprendimiento el autoempleo y la innovación a través de la innovación y de la formación que es de lo que se trata hoy bienvenidos como digo a Muchamel espero que sea provechosa y que seguro que sí porque además quien intervenga seguro que son formadores o ponentes de calidad y de mucho nivel como me han dicho antes la presentadora a la cual también le doy muchas gracias Gemma un saludo por la asistencia el evento se puede seguir por streaming en directo como bien han comentado e invitaros a todos a que os inscribáis para poder asistir al evento al concurso regional que lo tenemos el día 5 y el día 6 de noviembre en Elche que es la ciudad vencida por la enfermera yo soy de Elche tenemos el foco regional en Elche va a ser espectacular para abrir un poco de boca bien la que ha sido directora general de Google en América durante 8 años es decir tenemos un evento importante así que invitarlos a todos igual que habéis venido aquí seguro que os quedáis con ganas de más pues que os inscribáis al regional que lo tenemos el 5 y el 7 de noviembre gracias a todos muchas gracias a los tres gracias 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 gracias